¡Vamos! Ya están viejos esos barcos, no los pintan man Ya no Ya hay que sacarlo, si hombre Ya estos son los barcos pesqueros, muchachos, los van a tirar las redes Ya Yo tengo un familiar allá en Galveston, por ahí cerquita en Houston Ya se va a acercar el barco ¿Vaya? Está bueno Para refrescar el calor No, es que andan reparándolo Ah, reparándolo Ah Vaya, ven Vamos a tener la oportunidad de ver un barco que se va a... Que va a venir a abordar aquí Este no puede llegar ahí No Van a hacer un movimiento para acercarse a donde estamos nosotros Ven Ven Estamos toda la familia Hay familia aquí, disfrutando de los alimentos Ven Vamos a tener la oportunidad de ver los babatillos Cerquita, miren Que van A ver Que van Que van ¿Ven? A ver A pesar que pasa el tiempo, más te extraño. Es como solo el que tu ausencia me encierra. Sé que yo te fallé. Yo siempre estaré. Y yo no sé qué te voy. A pesar que pasa el tiempo, más te extraño. Es como solo el que tu ausencia me hace daño. Viene sobre nosotros. Véjame, qué cerquita va a llegar. ¿Vinieron a traer las sodas? Búscate en Pesca, el turismo ahí va a aparecer. Están comprando las sodas. Búscate en Pesca, el turismo en YouTube. Ahí van a aparecer en un video. Vaya, vaya. Vaya, vaya.